Desde que la pequeña Belén anunció la alegría de la Navidad, todos estamos invitados a adorar al niño en cualquier pesebre de la tierra, ofreciéndole presentes. Esta roca es la única que vio el misterio de aquel nacimiento el día que la luz de Dios resplandeció sin que las tinieblas la pudieran vencer. Y ese bello icono con la estrella señala el lugar donde ella envolvió en pañales a su santo hijo. También la basílica edificada por Constantino con la plaza contigua son testigos muy antiguos. Volviendo a la pobreza de Nazaret, dialogan íntimamente madre e hijo. En su peregrinación anual, viendo Jerusalén desde la cima del gozo, cantan «¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!» Y atravesando el torrente Cedrón, entran en la ciudad. En el templo, María nota la presencia del Dios que ha querido plantar su tienda entre nosotros. Y ante la roca de los sacrificios, se ofrece como nueva víctima. ¿Acaso Dios no se merece que, en el gran templo, junto a todas las religiones, le alabemos con corazón de madre, pensando en todos los desterrados hijos de Eva sin exclusiones? Realmente podemos cantar que nuestros ojos han visto el Salvador que los pueblos esperaban y pedir juntos el perdón de los pecados rogando por nosotros, pecadores. Estos muros del antiguo templo nos recuerdan que los hijos de Israel, a los doce años, tienen que comprometerse a cumplir la ley. Jesús se ata a Dios con todas sus fuerzas. Entonces, ella intuye que el amor de Jesús por las cosas del Padre, la transforma en madre misericordiosa. Por esta razón, en Caná, cuando falta el vino de la fiesta, la madre pide al hijo que anticipe la hora de la misericordia. Luego lo verá partir hacia el valle de Arbel, para llegar al lago de Galilea. Cuando en la llanura de Genesaret, Jesús predica la felicidad, piensa en su madre danzando por las maravillas que Dios realiza en los humildes. Y cuando Él promete dar su cuerpo y su sangre desde Cafarnaúm, a ella una espada le atraviesa el corazón, presintiendo su muerte. Pronto, con Jesús, tendrá que pasar por la vía dolorosa. Con Él compartirá la cruz y las burlas de los soldados. Madre e hijo son una misma cosa. Y junto a Él subirá al Gólgota, ofreciéndole un poco de luz en aquella hora de tinieblas. Encima de esta roca, aún resuena aquel, Madre, ahí tienes a tu hijo, y ahí está tu madre. Después de la muerte, María lo besa tiernamente. Todo se ha cumplido como ella le había enseñado. Luego, acaricia esa losa donde fue ungido. Ante su tumba, ella confía en que aquella roca no lo podrá mantener atado. Y pronto canta con todos los fieles el Aleluya. En el día del Señor, lo enaltece de todo corazón. Cuando en la cima del monte de los olivos parecerá que Él deje esta tierra, ella lo nota vivo por los siglos de los siglos. El amor a Cristo reúne a María y a los discípulos en el cenáculo. Y el Espíritu de Pentecostés la vuelve a hacer madre cuando nace la Iglesia. Con el apóstol Juan, pasa sus postreros días, hasta que le llega la hora de devolver a Dios el cuerpo del que Él había tomado carne. El único cuerpo que no conoció el pecado. Sus discípulos la llevan a enterrar al Valle del Cedrón. A partir del siglo II es venerada ahí su tumba. Ella que es la tierra buena que ha dado el fruto, a la tierra es llevada. Dios te salve, María. La fe nos dice que también ella nos ha sido devuelta. Tomándola a su lado, Jesús nos la da como vida, dulzura y esperanza nuestra. Cuando Jesús la corona reina y señora, su tumba la evoca como gran intercesora. María es, pues, la madre de la Iglesia, la que inaugura la Nueva Jerusalén. Este gran mosaico del siglo VI, representando la ciudad santa, tiene dibujado, al final de la calle principal, uno de los templos más significativos dedicados a la Santa Madre de Dios. Hoy, estos restos de la Nea, Santa María la Nueva de Jerusalén, recuerdan el gran hospital donde muchos acudían a ella, gimiendo y llorando. Pero es ante todo el monte de la Santa Sion el que atestigua el lugar donde comenzó a invocarse a María, la Madre de Dios, poco tiempo después de su muerte. La dedicación, el 15 de agosto, de ese santo templo es la fiesta que anualmente nos invita a celebrar el nombre de María. La robustez de los muros confirma claramente esta santa tradición. En Jerusalén, pues, junto a su nombre, ha empezado nuestra historia. En este monte, tres veces santo. En el 15 de agosto, la madres de la congregación, la batalla con ella. En el 17ente, unán bruatorio, Amén.